Música Conocer mejores prácticas para reducir los efectos de los agroquímicos en el medio ambiente fue el objetivo del taller Uso y Manejo de Plagicidas en Costa Rica desde una perspectiva integral. Este taller se realizó por primera vez en el país y fue auspiciado por el proyecto Knowledge for Pesticides Control de la Unión Europea. Las temáticas del taller van desde lo que es el uso de plagicidas en Costa Rica, estrategias de control biológico y de control químico para la degradación de plagicidas, gestión de plagicidas, registro de plagicidas en el país y también tenemos aportes de algunos expositores internacionales. El Centro de Investigación en Contaminación Ambiental Zika de la UCR organizó el taller, donde participaron representantes de países europeos como Dinamarca, España, Grecia y el Reino Unido y de Latinoamérica, Argentina, Bolivia y Costa Rica. Este proyecto está formado por cuatro grupos europeos y tres americanos y todos tenemos en común un cierto conocimiento en alguno de los aspectos de los problemas que generan los pesticidas en el medio ambiente. Y entonces el proyecto está pensado para poner en común todo este conocimiento en nuestras especialidades y formar investigadores jóvenes. En las charlas participaron profesionales del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental Zika y expertos internacionales. El investigador griego Cicis Brisas de la Universidad Demócrito de Tracia compartió una charla sobre el análisis de riesgo en el uso de plagicidas. En la Unión Europea tenemos una legislación complicada, pero tratamos de atacar este problema y proteger el ambiente al minimizar el uso de pesticidas, promoviendo su uso sostenible y reduciendo la cantidad de pesticidas en los cultivos. El taller programó giras a la zona norte de Cartago y a los cultivos de piña en la zona de San Carlos para conocer sobre el uso de los pesticidas en Costa Rica. En la actividad participaron entes del gobierno como el Servicio Fitosanitario del Estado e industrias encargadas de la distribución de plaguicidas. ¡Gracias!